Se va a reanudar ya el partido aquí en el pabellón Guillermo Molina, este partido que están disputando el Ceutí, el Victoria Ken. Recuerden al término de los primeros 20 minutos, al final de la primera parte, venciendo por la mínima por 3 a 2, la Unión Africá-Ceutí al conjunto malagueño de Alaurín de la Torre, que ha sacado de centro en esta segunda parte, moviendo ya la bola. El equipo de Manolo Ramírez, con Boli en la portería, Da Silva, Vicente Tirapo, Mario Gallardo y Pablo como quinteto inicial, es el mismo que comenzó el partido. En el Ceutí empieza la segunda parte, Dani Cabezón en la portería, con Sufi, Fran Cortés, Bader y Rubén, que es el que lleva la bola. Ahora, jugando con Sufi, la pelota para Bader, Bader para Rubén, ahí presiona Mario Gallardo, balón atrás, para Dani la presión en toda la pista del conjunto malagueño. El envío largo, muy largo de Dani, la pelota es para la escuadra malagueña. Bueno Manolo, ¿cómo se presenta esta segunda parte? Un poco lo que decíamos en el descanso, Vamos a ver si el Ceutí es capaz de, primero, controlar bien al equipo malagueño en defensa y sobre todo a abrir brecha en el marcador y ojalá que tengamos un partido menos apurado que los últimos. Los ha ganado con apuros por 3-2 los dos últimos en casa el equipo caballa. Sí, todo pasa de nuevo por la circulación del balón del Ceutí, de que pueda circular ese balón con intensidad, con fluidez, con rapidez, para poder desarbolar la defensa del conjunto y de la orina. Hasta ahora lo ha conseguido en contadas ocasiones, de hecho, cuando ha podido circular el balón con rapidez y fluidez, ha conseguido ocasiones de gol y, de hecho, alguno de los goles ha venido por esa rapidez en la circulación del balón. Pero sí es verdad que en lo que ha pasado en el primer tiempo no ha sido muchas las veces que ha podido conseguir esa fluidez en la circulación del balón y que haya desajuste en la defensa del conjunto de la orina. Esperemos que en este segundo tiempo, quizás también por el esfuerzo que hayan podido realizar el conjunto de la orina, le pague ese esfuerzo, esperemos, ¿no? Tampoco sabemos el nivel físico que pueda tener este equipo. Sí es verdad que conocemos la plantilla del Ceutí y conocemos que suele derrotar mucho a sus jugadores y que suelen estar bien físicamente durante todo el partido. Esperemos que eso pueda ser así y que, bueno, podamos ver bastantes ocasiones de gol, podamos plantarnos con esa circulación del balón delante del portero del conjunto de la orina, podemos crear ocasiones de gol y, bueno, materializarla algunas para poder distanciar en el marcador. De momento estamos a 1'35' ahora para el final, moviendo la pelota el Ceutí. Sigue ganando por 3-2 el equipo de José Carlos Ayala Chito. La dejada ahí de Bader atrás para Rubén. Jugó con Sufi, este de nuevo con Bader. Sigue presionando arriba el equipo malagueño. Fran que se la deja Dani Cabezón. El envío largo para Bader. Llegó a tocar ahí Bader. Forzado pero tocó la bola que atrapó el portero del Victoria Kent, Boli, que ha jugado ya con Vicente Tirapo. Este con Da Silva, el autor de los dos goles del Victoria Kent, que quería sorprender ahora a Dani un poco adelantado. Se le fue muy desviado el lanzamiento al jugador número 4 del equipo amarillo. Fíjate Javier, lo que estamos diciendo. Ambos equipos, lo poco que llevamos de este segundo tiempo, los balones son balones en largo. Tanto por parte de Sufi, Dani tiene que enviar el balón en largo para poder llegar a la pista o a la portería rival. Y por parte de Alaurín exactamente lo mismo. En este caso también han lanzado el balón desde el fondo de su pista hacia arriba para intentar llegar uno contra uno a la portería rival. Es decir, hasta ahora la dinámica que hemos visto en el primer tiempo es lo poco que llevamos en este segundo, está habiendo la misma tónica. Enganchó ahí Da Silva a Sufi en esa acción que ha terminado con la falta en contra del Victoria Kent, la primera que acumulan los malagueños en este segundo periodo. Jugará por tanto el equipo blanquinegro, a balón parado. Ahí está Sufi con Rubén. Vamos a ver quién es el que golpea. Yo creo que está claro ahí, ¿no, Javier? Ahí tenemos a Sufi en la izquierda. Ya se quedó solo, ahí va Sufi, Sufi. Se pasea ese balón ante la portería de Boli que llegó a tocar Skorner a favor del Ceuti. Va a ser Frank Cortés el que va a sacar de esquina para los blanquinegros. Balón para Rubén, la eleva en exceso en ese lanzamiento a portería. Rubén Montes es balón de meta para los malagueños. Jugando Boli, al final el largo para Vicente. Corta de cabeza Sufi, la pelota para Bader. Aguanta y Bader juega con Rubén. Rubén que cambia para Sufi. Sale a por el Vicente. La pelota de Sufi para Bader. Amaga Bader. El pase finalmente es para Rubén. Atrás para Sufi. Sufi con Frank Cortés. Ahí está Frank. Bader. Sigue Bader. Y la manda fuera ahora Pablo. Se lanzó al suelo el jugador del Victoria Kent. Rubén va a sacar Bader. Pelota para Rubén. Frank. Ahí está Sufi jugando de espaldas con Da Silva. Rubén para Bader. Sufi, Frank Cortés. Con Mario Gallardo que se la roba. La robó bien ahí el jugador Ceutía. Ahora sin embargo se quedó sin pista. Se marchó la pelota fuera. Va a sacar de banda el equipo unionista. Frank Cortés. Ahí está el gaditano jugando con Sufi. Balón para Rubén. Se va Rubén muy bien de Pablo. Sigue Rubén. Vamos a ver. Ahí va Rubén. El balón para Bader. Lo tocó un jugador del Victoria Kent. Al final se la llevó Mario que jugó con Pablo. Pablo que aguanta ahí entre Rubén y Bader. Sigue Pablo. Qué bien se va Pablo de los dos. Al suelo. Sufi para mandar la pelota fuera. Buena maniobra ahí del número 19 que precisamente es el sustituido ahora en el bando malagueño. Entra en su lugar Guesous el 18. Javier si hubiese doblado ese balón ahí al compañero que estaba solo por el centro de la cancha hubiese tenido uno contra uno su compañero contra Dani y bueno se podía tener una ocasión muy clara de gol. Menos mal que Sufi se pudo arrojar al suelo y pudo interceptar ese balón. Lo pudo mandar afuera y no hubo una ocasión clara por parte del conjunto de balón. Ahora no llegó ese pase a Sufi que se lamentaba ahí. Ese pase de su compañero Bader. Y la pelota es para él Victoria Kent jugando boli con Guesous. Este con Vicente. Mario. De nuevo Vicente con el Fran. Ahí da Silva. Intentaba la pared. Con Vicente que cayó al suelo. Se queda mirando al árbitro. A la contra el Ceutiba Bader. Guesous que la rebaña. Se la lleva Mario. Tres para uno porque Sufi viene corriendo pero retrasado. Guesous que al final la manda afuera. Cae por el suelo. Chito empujado por un jugador del Victoria Kent. Parece que se ha hecho daño. Sí. Parece que se ha hecho daño el número 17 del Ceutí. Chito están preparados para entrar. Yo creo que ha tenido un problema muscular. Chito e Ismael. Yo creo que ha tenido un problema muscular. Sí, sí. Yo lo he visto caer. Pensaba que le... No, no. Pero yo no he visto que hubiese ningún acesario. Eso te iba a decir. Pensaba que le había empujado a alguien. Pero no, no. Parece que se ha ido al suelo con algún tirón. Algún problema muscular. Efectivamente debe tener Chito. Que se ha quedado ahí sentado en el suelo. Ahora. Parece que poco a poco se va recuperando. No sé si parece en el pubis, ¿no? Parece que es la zona que se está tocando Chito. Pues vamos a ver. De momento no puede seguir en pista. Es Dani Aranda. Sí, es la zona del pubis, ¿no? Parece la zona del pubis. La ductor, pubis. Es lo que se está tocando. Algún pinchazo ha debido notar ahí. Sí, ahí en la zona del pubis. Sí, sí. Y vamos a ver si puede seguir o no en este partido. José Carlos allá a la mancera. Chito, Chito Junior. Parece que sí, ¿no? Porque tiene el pecho en la mano. Está, parece que, bueno, dispuesto para poder entrar. Esperemos que sea así. Que simplemente haya sido un pequeño susto. Y ojo a 16-0-3 a esta peligrosísima falta que va a cobrar el Victoria Ken desde el borde del área. Es indirecta. Debe tocar ante algún jugador o que si remata toque algún jugador, ya sea del Ceutigo, ya sea del Alorín, del equipo de Alorín. Pues ahí está Dani Cabezón situando a sus compañeros en la barrera. Prácticamente se meterán todos. Queda un poquito fuera Sufi en la línea de pase. Pero la falta es peligrosísima. Este lanzamiento indirecto sobre la meta defendida por Dani Cabezón. Que vamos a ver si no significa el empate. Ahí están Vicente Ida Silva, el especialista en el bando malagueño. Malagueño que consigue marcar para su equipo el empate a tres. Manolo a 15 minutos y 59 segundos. Esta falta tan peligrosa le ha costado el tercero a la Unión Africana Ceutía. El empate en el marcador. Sí, ha metido muy bien el balón arriba. Donde a los porteros les cuesta mucho el poder atajar esos balones. Ya que, bueno, con la cercanía que tenía ese lanzamiento, esa falta. Simplemente con elevar un poquito como ha hecho el conjunto de Alaurín. El balón, su jugador, ha podido empatar el partido. Sin hacer mucho en lo que llevamos de este segundo tiempo. No ha tenido demasiadas ocasiones de gol. Que yo creo que incluso ninguna. Y, bueno, esta ha sido la más clara. Y ha podido empatar el partido. Y hat-trick de Da Silva, ¿eh? El tercer gol también del jugador número 4 del Victoria Kent. En este caso, en ese lanzamiento indirecto. Tocó Vicente y la mandó arriba. Junto al larguero el jugador del Victoria Kent. Que marca ya por tercera vez aquí en el Guillermo Molina. Empate a tres. De nuevo, vuelta a empezar para el Ceutía. Ahí está jugando Monchito. Monchito que aguanta. El balón para Sufi. Sufi buscando el disparo que le cierra ahí. Mario Gallardo celebra la acción defensiva. El jugador Ceutí del Victoria Kent. Ahí va Dani Heranda para Sufi. Sufi con Ismael. Ismael ahí emparejado con Da Silva. Con el cierre del conjunto malagueño. Sale rápido ahora Boli. De nuevo fuera de la meta el portero del Victoria Kent. La pelota para Gessous. Está fuera. Vamos a ver si le da tiempo a volver. Dani que va a sacar. Dani rápidamente ahí para Sufi. Ya está Boli en la portería de nuevo. El balón de Sufi para Ismael. Monchito. Buena parada de Boli. Para mandar la pelota a córner. Como te decía, este Boli sale del área todo lo que puede. Y más en los partidos. No lo vemos con demasiada habilidad. Con los pies. Pero a él no le importa mucho. Es el que no pueda tener él mucha habilidad con los pies. Da sensación de torpeza. Que va a perder el balón de un momento a otro. Y va a meter al equipo en un apuro. Ya digo, de un momento a otro. Y a él, ni al entrenador, ni a los compañeros, creo que le importe demasiado, ¿no? Porque yo creo que lo habrá hecho, como tú dices, lo ha visto ya en varias ocasiones aquí que ha venido a Ceuta. Lo ha hecho y sigue haciéndolo. Y yo creo que te digo que a sus compañeros, ni al entrenador, le importe demasiado el que pueda hacerlo. Porque le ha debido de hacer, o por lo menos le ha debido de salir, más que una jugada, para poder meter a un gol el equipo, su equipo. El portero ya veterano es el capitán del Victoria Kent. Este conjunto de Laurín con el que se ha enfrentado ya el Ceutí varias veces en las últimas temporadas. Va a sacar de banda Mario Gallardo. La pelota para Da Silva. El envío largo, muy largo. Se va a marchar directamente fuera. Saca ya Dani Cabezón, jugando con el otro Dani del equipo, con Aranda. La pelota para Monchito. Ismael la eleva. Ahí está Chito que ha vuelto a la pista. Por tanto, la lesión parece que tiene poca importancia. Porque lo vemos ahí moverse con normalidad al jugador número 17, el bravo futbolista de la Unión África Ceutí. Va a sacar de banda el Ceutí, va a sacar Ismael. Quedan 13-45. Chito, Amaga, juega a la izquierda con Monchito. Va a cerrarle Mario, mete la pelota en el área. El rechace lo buscaba ahí Stubbs. Se la lleva Monchito para jugar con Dani Cabezón. Monchito. Chito. Ismael. No la puede controlar, pero recibió la falta. La segunda que acumula el equipo. Visitante y además la tarjeta amarilla, la segunda del partido para Mario Gallardo por protestar. El jugador Ceutí del equipo de Alaurín de la Torre que ve la cartulina, que se va además al banquillo. Y esa tarjeta por protestar. Bueno, también se la llevó por protestar Boli, el portero del Victoria Kent en la primera parte. Ahí está Stubbs presionando a Monchito. Evita Chito que salga. Pues evitó que saliese por la banda y por la línea de fondo también. Y ahora el saque de banda es a favor del Victoria Kent. Sacará el equipo de Alaurín. Cortó Chito. La pelota para Dani Cabezón. Juega rápido ese pase para Dani Aranda. Es Chito. Con Dani Aranda. De nuevo Chito. Ismael la pierde. Se la lleva la silba. La roba bien ahora Ismael. Que bien la rebañó. Pero al final tocó el jugador número 4 del Victoria Kent para mandarla fuera. Sacará. Saca ya de hecho Dani Aranda para el Ceuti. Ismael. Con Monchito. Chito. Y Boli que la saca con el pie. Ahora de cabeza Monchito. Y falta. Falta de Monchito al dorsal número 6 del conjunto malagueño. Están pidiendo con insistencia la tarjeta. Y para el jugador de la Unión África Ceuti los integrantes del banquillo malagueño. Pero yo creo que es demasiado pedir. Yo también. Hace un salto. El otro se ha quedado quieto. Es falta y poco más. Efectivamente. No ha sido tampoco una jugada demasiado brusca para que pueda. O con peligrosidad para la integridad física del jugador. Para que pueda mostrar alguna tarjeta. Quizá está ahí ese malestar de las amarillas que han recibido por protestar. Como Mario en última instancia. Que era uno de los que se quejaban ahí desde el banquillo. Ahora Boli. Manda ese pase largo para Pablo que no puede controlar. Se encara ahora con Ismael con el capitán del Ceutí. Chito que pide a sus futbolistas concentración. Que se olviden de historias y se dediquen a jugar. Era lo que le estaba diciendo a Ismael. Y ahí discuten los jugadores de un y otro equipo. Después de ese lance. Quedan 12 y medio. 3 a 3 en el marcador. Jugó Ismael para Dani Aranda. La pelota para Monchito. Bien Monchito ahí. Se la lleva. Avanza. Se la deja Chito en la izquierda. Este que juega atrás con Dani Aranda. Dani para Ismael. De espaldas. En esa posición de pivote. Y ahora Monchito que no se entiende. No se entiende con Chito. Y la manda afuera. Va a sacar Guesows de banda para el Victoria Kent. Saca Guesows la pelota para Boli. Avanza Boli ya fuera del área. Juega o quiere jugar ahí con Pablo. Amagó bien Dani Aranda que dejó pasar. La pelota salió por línea de meta. Saca rápido Dani. Cabezón. Ha tocado Ismael. Pero no pudo dirigir ese balón hacia la portería de Boli. 12 minutos justos para que termine el partido. Empate a 3. Sacó ya Boli. Jugando ahí con Guesows. La pelota para Stups. Cae ahora al suelo Pablo. Estaba reclamando la falta de Dani Aranda. No han señalado nada a los árbitros. Sí, yo creo que se han enredado las dos piernas. Y la pierna de Dani Aranda con la pierna del jugador de la UIN. Y sí que hay que parar el juego. Eso sí. Porque hay que secar la pista de nuevo aquí cada vez que cae un jugador al suelo. Hay que secar. Para que se pueda reanudar y la integridad física de los futbolistas no corra peligro. Ahí está Monchito jugando con Dani Aranda. La pelota para Ismael. Ismael para Dani Aranda. Aguanta ahí Dani. El balón para Ismael. Chito. Chito con Dani. Se la devuelve. Lo intentaba. Cortó sin embargo el jugador del Victoria Kent que mandó la pelota fuera. Stoops. Ahora la pierde Ismael. Se la quiere llevar. Y cae al suelo al final. Guesou se esfalta la segunda que también acumula el Ceutí en este segundo periodo. Igual que el Victoria Kent. Ahora se sienta Monchito. Entra Bader en pista. Hay que secar otra vez. Lo que yo decía antes. Cada vez que aquí cae un jugador. Con el calor que hace. Es casi inevitable que tenga que pasarse la mopa por el parqué del Guillermo Molina. Eso quizá pierda un poquito de ritmo. El Ceutí ahora quizá no le interese demasiado eso. Le interesa un ritmo alto. De intensidad. Que no se pare mucho el balón. Y con esa jugada siempre cada vez que cae algún jugador y tenga que limpiar la pista. Pues eso le va a favorecer al equipo de Victoria Kent. Ahí se la llevó bien Bader. Sigue Bader. Buscaba el pase para Ismael. Lo interceptó Guesou. Que ha jugado ahí con Sergio. Ahora la pierde Chechu. Se la lleva Bader. Balón atrás para Dani. Cabezón. Muy largo ese envío. Que al final no encuentra ningún compañero. Se pierde la pelota por línea de meta. Sacará el Victoria Kent. El Ceutí que no consigue llegar a la portería con ocasiones en este segundo periodo. Después de que consiguiera la igualada el Victoria Kent. También hemos visto pocas oportunidades desde luego en esta segunda mitad. El partido equilibrado y todo por decidir. Ahí está Dani Aranda jugando con Chito. Chito para Bader. Dani Aranda. Ismael. Cuando hay de espaldas. La protege. La da atrás para Dani Aranda. El balón para Bader. Bader que se quiere ir de Stups. Sale Guesou. Balón para Stups. Toca en Dani Aranda. Saque de banda a favor de los malagueños. Sacará Guesou. Partido en el que los dos equipos están realizando un generoso esfuerzo. Y también se está notando en esta segunda parte. El cansancio ya acumulado de todo el partido. Ahí va Boli que ha vuelto a salir de portería. Cortó Bader para mandarla fuera. No sé si utilizaría un portero jugador. Se arriesgaría con el... Te lo iba a decir ahora. Yo recuerdo al Victoria Kent jugando aquí con portero jugador. Con Boli de portero jugador. Ya veremos luego si se repite o no esa situación. Dependerá de cómo marche el partido. Ahí está Guesou. Para... Ese hombre que ha retrasado el goleador. El tri-goleador en este partido. Da Silva. Golpeó Boli. Cortó de cabeza a Dani Aranda. Chito. Intentaba jugar de nuevo ahí con Dani Aranda que la recupera el cordobés. La echa abajo. La pelota para Ismael. Chito. Bader. Intentó el pase interior ahí entre las piernas. Ismael Boli. Sale de portería. Se la quita de encima. La manda fuera al banquillo de la Unión Africana. Aquí a Ceuti. Va a jugar Dani Aranda. La pelota para Bader. Ahí va Bader con Chito. Aranda. Dani Aranda para Ismael. Guesous que le cierra el paso. Atrás para Chito. Ese balón ahí mordido. Le llegó a Boli. La pelota para Chechu. El ataque del Victoria Kent. Intercepta el pase Chito. Balón de banda para el equipo amarillo. Quedan 9-16. Se va Guesous. Vuelve Vicente Tirapo. El otro Ceutí. Además de Mario Gallardo. Del Victoria Kent. A la pista del Guillermo Molina. Ha sacado Sergio. Vamos a ver. Porque la recupera el Ceutí. Ahí está Bader. 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 La pisa. Aranda. Chito. Amagachito. Balón para Bader. A ver si pueden hacer algún aclarado ahí en banda con Bader. Que como decimos ya son muchos minutos de partido. Y intentar hacer un aclarado con Bader. Que tiene un uno contra uno bastante bueno. Y se pueda ir y crear alguna ocasión de gol. Ahí va Chito. Ahí va Chito. La pelota para Bader. Bader. Corta de cabeza Sergio. El rechace es para Chito. Ahí se la tiene que jugar ahora. Ahí va Bader. Bueno. Ahí el recorte ante Mario. Y la parada de Boli. Pues intervino el portero del Victoria Kent. Manolo después de bastante tiempo. Sin que llegasen ocasiones en el bando caballo. A ver esta hora de Chito. Se va muy arriba. Ha tocado el jugador del Victoria Kent. Será de nuevo córner. Tocó Pablo. Es lo que te estaba comentando. Es caso segundo. El provocar alguna jugada en banda de uno contra uno. Uno aclarado con Bader. Para que él pueda desequilibrar a su adversario. Y bueno. Se pueda crear una ocasión de gol. Lo hemos visto ahora en una ocasión clara. De Bader. Después de librar a su adversario. A su defensor. Y bueno. Quizás no haya tenido esa claridad. A la hora de culminar la jugada. Pero si es verdad. Que bueno. Que él de uno contra uno. Suele driblar bastante bien. Irse de su adversario. Y esperemos que bueno. Que pueda tener así en otra ocasión. Y esta vez. Bueno. Quizás no disparar a él. Sino buscar a su compañero en el segundo palo. Y que nada más que tenga que empujar el balón al fondo de las mallas. Pues ha sido córner. Pero yo creo que lo ha tocado intencionadamente. Es saque de banda. Los colegiados. Uno de ellos estaba encima de la jugada. Interpretó. Que la pelota. Que salió por banda. Había habido antes falta. Pero sin tarjeta. Ahí Bader ahora. Ha tocado. Precisamente. El que tocó antes con la mano. Pablo. Ahora con la pierna. Para mandar la pelota afuera. Va a sacar Ismael. Para el Ceutí. Con Dani Aranda. Balón para Bader. Bader con Chito. Este con Dani Aranda. Ahora tenemos también la entrada de Fran. No sé si Bader será tanto Fran como Sufia. No sé si Bader será uno de los cambios. Después se robó. La recupera sin embargo Bader para el conjunto blanquinegro. Pero sí es verdad que puedan tener ahora. Poder tener en ambas alas. Tanto a Bader como a Fran. Que el uno contra uno suelen crear bastante peligro. Ahora la pierde Bader. La recupera. El balón para Ismael. Ahí está Chito. Aguanta ante Bolli. Al final. Gol. Gol. Gol de Chito. Llegó a tocar el portero. Del conjunto malagueño. Pero la pelota que acaba Manolo dentro de la portería de Bolli es el 4 a 3. Entró prácticamente llorando ese balón pero entró. Sí, bueno, es verdad que si hubiesen tenido ellos la claridad de poder salir con ese balón que habían robado con claridad era, se habían quedado incluso hasta tres jugadores del Ceuti no haciendo el balance defensivo. Se hubiesen colocado tres para uno delante delante de Dani. Y bueno, menos mal que se le quedó el balón atrás. Pudimos recuperar ese balón y llegar a los pies de Chito que tuvo toda la tranquilidad para poder ver el hueco del portero. Que le estaba tapando muy bien pero sin embargo él ha tenido la paciencia para poder ver el resquicio que le había dejado Bolli. e introducir el balón en la portería del Victoria Kane y ponernos por delante a falta de 6 minutos 30. Importantísimo el gol que acaba de conseguir la Unión Africa Ceutí, que le vuelve a poner por delante en el marcador, es la tercera vez que se pone ya por delante en el partido el Ceutí, después de empezar perdiéndolo por 0 a 1, se puso con el 2 a 1, con el 3 a 2 y ahora con el 4 a 3. Esperemos que sea la definitiva, pero ojo que el Victoria Kane no se ha rendido en ningún momento y no lo va a hacer sin duda en lo que queda, que son 6 minutos y medio para que termine el choque. Va a sacar esta falta, maneja bien la estrategia el equipo del Victoria Kane, golpeó directamente a puerta a Vicente Tirapo, buena respuesta de Dani Cabezón para meter la mano y mandar el esférico fuera. Ya está Sufi en pista, está Frank Cortés esperando también para entrar en el bando caballa, en el que Chito ha marcado dos de los goles de su equipo, uno fue de Mario Gallardo en propia meta y el otro lo anotó Sufi, se la deja Bader precisamente a Sufi, pase largo y para Chito, vamos a ver Chito, aguanta y al final no pudo golpear. Chito que ha pasado de estar ahí con una molestia que parecía que lo podía dejar fuera del partido, va a volver con todas las ganas y para marcar un gol importantísimo, como estamos diciendo, ese 4-3, quedan 6-0-9, va a sacar de banda el Victoria Kane. Ahí va el jugador Guesous para poner el cuero en movimiento. Ahí va Guesous, corta Chito, va a sacar de banda el Victoria Kane, este equipo que llegaba a este partido con 6 puntos, con 3 menos que la Unión África Ceutí, después de haber ganado a los dos representantes de Melilla esta temporada en el grupo quinto de segunda B, el Melistar y el Sporting Constitución. A uno en casa, el Melistar, al otro fuera, el Sporting por 1-2 en tierras melillenses. Y el Ceutí que por tercera semana consecutiva, bueno, vamos a ver cómo termina el partido, pero de momento va ganando otra vez con apuros, como pasó ante el Baeza y ante el Melistar, que se ganaron esos partidos por 3-2. La verdad es que en esos partidos, el último, por ejemplo, ante el Melistar, habiendo cobrado una ventaja de 3 goles, 3-0, se complicó hoy mucho en la segunda parte. Hoy ha estado bastante más parejo durante todo el partido del marcador. Ahí va Sufi para Bader, Bader hay entre dos, a Silva que se le echó encima, tocó el último al jugador del Victoria Kane, el autor de los 3 goles del equipo malagueño, ha sacado ya Bader, Bader para Sufi. Golpeó y a punto estuvo de conectar con la cabeza en el segundo palo, Chito. Estaba pidiendo el córner el jugador unionista, pero va a ser saque de meta. A 5'34 va a sacar Boli, el portero y capitán del Victoria Kane. Para Mario Gallardo, se fue ahí bien de Dani Aranda por la banda. Y tarjeta, yo creo que va a ser tarjeta, ¿no? Es falta y tarjeta, sí. Es la primera que ven los ceutíes, se la lleva el cordobés Dani Aranda por esa zancadilla a Mario Gallardo, que corrió bien ahí por la banda en el autopase ante Dani. Ahí se acerca que Sousa da Silva. Para lanzar de nuevo esta falta ensayada a los malagueños. Ahí va da Silva, golpeado con la derecha, directo a puerta. Vale, ese lanzamiento del jugador del Victoria Kane. Bader se ha ido para el vestuario, no sé... Lo iba a comentar ahora mismo. Además, se ha quejado el jugador del Victoria Kane, da Silva, de que le había molestado Bader al pasar por allí cuando iba a lanzar la falta. Me ha dado la sensación de que se quejaba de eso, ¿no? Pues algo le debe pasar a Bader. Ahí ha jugado Fran ahora con Chito. Y va a sacar Bolli con Mario Gallardo. El balón para Sergio, presiona Sufi. Pues ahí Sergio que la echa fuera. Yo creo que no se ha querido complicar mucho, no ha visto ninguna... Se asustó, ¿eh? No ha visto mucha claridad a la hora de poder sacar un jugador y antes de perderlo y crear una ocasión en contra de su equipo, pues ha preferido ser la mejora. Ahora Sufi al palo. Al palo llegó a rematar Sufi. No sé si tocó algún jugador del Victoria Kane, pero el balón de Sufi que llegó a tocar la madera. El palo izquierdo de la portería del Victoria Kane. Y ahora el que estrella el cuero en el cuerpo de Stups es Chito. Estamos a 4'47. Sí, con este marcador tan corto... Puede pasar cualquier cosa, claro. ...empieza el Victoria Kane a poder jugar con portero-jugador con su prioridad. Es verdad, como siempre decimos, que esta jugada es un alma de doble filo en el cual puedes meter gol, pero también te pueden hacer un roto y marcar mucha diferencia, ¿no? Creo que vamos a ver a Boli de portero-jugador, ¿eh? Vamos a ver si en el día de hoy también lo ejecuta y espero que no lo haga bien y que podamos distanciarnos un poquito con un par de goles. Y lo de Bader era alguna necesidad fisiológica, ¿eh? Porque... Ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto. Va a sacar Chito. Chito la eleva para Fran. Fuera. Se fue a la izquierda de la portería. El tiempo muerto lo pide el Victoria Kane. Quedan 4'36. Y consume el tiempo muerto el equipo visitante. Quizá sea para eso, ¿no, Javier? Para preparar un poquito la jugada de portero-jugador. De quién lo va a mover, quién lo va a hacer y cómo lo van a hacer. Esperemos, ya te digo, que el Souti pueda defender bien esa jugada. No intenten robar el balón porque... Si intentan robar el balón yo creo que el jugador se equivoca. Simplemente tapar, entorpecer el pase del jugador y que sea el compañero el que pueda robar ese balón. A veces cuando tiene ese ímpetu de querer robarlo lo único que hace es un desajuste defensivo y crear superioridad para el equipo rival. Siempre debes provocar un mal pase. Siempre provocar un mal pase del que lleva el balón y que sea tu compañero el que pueda hacer ese robo. Pues vamos a ver qué nos deparan estos 4 minutos y medio. Algo más. 4'36 que restan para que termine el partido aquí en el Guillermo Molina. Partido interesante. Sin duda alguna el que están protagonizando estos dos equipos. Igualado con el Ceutí que va mandando. Que ha mandado durante buena parte del mismo. Pero se adelantó el Victoria Kent. Siempre que se ha visto abajo ha empatado. Y ahora tiene la pelota en su tejado. Tiene que arriesgar evidentemente el equipo malagueño si se quiere llevar algo positivo de su visita a Ceuta. Ha cortado ahí Dani Vicente. La pelota Dani Cabezón. La pelota para el jugador del Ceutí, Sufi. Ahora saca de banda Chito. Balón para Dani Aranda. Fran Cortés. Dani Aranda. Rechaza Boli. Ahí con problemas. Están pidiendo mano. No sé si va a pita a penalti o fuera del área. Yo creo que fuera. 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 Lo va a sacar fuera. Lo ha apetado fuera. Se lleva las manos a la cabeza ahí Dani Aranda. Pero puede ser. Puede ser que... Muy difícil es de aquí ver en esa acción tan rápida. Si fue dentro o fuera. Ha sido demasiado rápida. La mano la hubo pero... Ha sido fuera. Los dos equipos están con cuatro faltas. Vamos a ver esta falta peligrosísima a favor del Ceutí. Si le da el quinto y prácticamente... No voy a decir que de forma definitiva pero encarrila ya el triunfo. A falta de 4.13 para el final del choque. Ahí la barrera de jugadores del Victoria Kent. Se colocan dos. Un tercero a la derecha más a la izquierda. El cuarto y al larguero ha mandado ese trallazo. En la falta directa el jugador del Ceutí, Chito. La tuvo Chito al larguero. Ahí juega Dani Aranda para Fran Cortés. Fran para Dani. Salva Boli. La pelota para Chito. Sufi. Sufi para Chito. De nuevo Sufi. Fran. Y ahora el que la atrapa es Boli. Directo ese lanzamiento del largo, ese pase largo. Ese saque para Mario que no pudo hacerse con el cuero. Sacar de banda el Ceutí quedan 3.35. Sacar de banda Sufi. Fran Cortés. Con el Sergio. Se quiere ir Fran. Corta Sergio. Es de nuevo de banda el saque para los unionistas. El Victoria Kent que se lo piensa lo de jugar con portero jugador. Yo creo que tampoco he tenido la oportunidad hasta ahora, ¿no? De poder hacerla. La verdad es que no. Pero creo que va a tardar poco. En cuanto pueda, con lo que queda de partido, debería de jugárselo. Ahí va Sufi. En el saque de banda para Chito. Chito. Golpea el balón en Sergio de nuevo. Otra vez el saque de banda para el Ceutí. Cerquita del corner, pero de banda. Ahí Vicente, el que la ha recuperado para el equipo malagueño. Ahí va Vicente ante Dani Cabezón. Parece que se ha hecho daño ahí en ese encontronazo con el portero del Ceutí. Vicente Tirapo. Y la pelota para el conjunto Caballa. A punto, ¿eh? Una contra ahí peligrosa. Ha dudado Dani ahí al salir. No sabía si tenía el poder de llegar a ese balón antes que el jugador del Victoria Kent. Se ha decidido quedar en la portería. Y bueno, casi le cuesta, ¿no? Que con ese balón al segundo palo, que Vicente hubiese llegado a ese balón y hubiese empatado el partido. Faltando 3'18". Uf. Y como lo que estamos viendo. Pues la tumba ahí en esa rápida acción. El conjunto de Alaurín de la Torre con Vicente Tirapo que se lanzó al suelo buscando en el segundo palo. El remate, el choque con el portero, con Dani Cabezón. La pelota es para el Ceutí. Quedan 3'18". Recibe Frank Cortés. Aguanta ahí Frank. Balón para Dani Aranda. Dani Conchito, que Souske presionaba. La pierde la Unión África-Ceutí. Buena presión ahora de los jugadores del Victoria Kent. Está ahí Manolo Ramírez. Ya parece que ahora sí. El técnico del Victoria Kent diciéndole a su portero que para arriba. Que ataque de 5. Y Bolli efectivamente el que hace de portero jugador. Vicente que se para. La pelota para Bolli. Presiona Sufi. Bolli la manda fuera. Le da tiempo a volver sin problemas. Saca en cualquier caso el largo. Dani Cabezón para Sufi. La pelota para Ismael. Sufi. Atrás para Chito. Chito con Frank. Frank Cortés se presiona. Y Sergio le hizo falta. Es la quinta. Se pone con 5. Suena la bocina. El Victoria Kent. Que va a estar en estos 2 minutos y 37 segundos. Con estas 5 faltas con la amenaza de un doble penalti. Sobre todo ahora quedando los 37. Ellos tienen que ir por el balón. Tienen que jugársela. Hay que buscar. Fíjate como se ha ido ahí Sufi. Claro ya Sergio no ha podido entrar. Igual el gol. El gol de Ismael en el segundo palo que marca a pase de Sufi. El 6. El 5 a 3. El 5 a 3. El 5 para la Unión África Ceutí. De mi valló por el sexto pero son 5 de momento. Ismael Manolo a pase de Sufi. Sí. Ellos ya tienen que jugar a una defensa depresionante por parte de todos sus jugadores. Va a pedir tiempo muerto creo Chito. Una defensa depresionante. Eso hace a veces que tengan que llegar tarde. Ya que bueno llevamos ya casi todo el partido de jugado con un calor bastante bueno. Y que eso evidentemente físicamente los jugadores lo pagan. Se ha podido ir Sufi con mucha claridad. Y ha visto muy bien la incorporación de Ismael al segundo palo. Y hemos podido estar con una ventaja de dos goles para lo que queda. Pide tiempo el Ceutí pero fíjate lo decías tú. Que se iba a tener que cortar ya mucho con las 5 faltas el Victoria Kent. Que iba a tener que encoger el pie. Y mira como se fue Sufi con la facilidad que se fue de Sergio. Claro porque acababa de cometer la quinta y se jugaba la sexta. Se marchó perfectamente Sufi. Vio perfectamente también en el segundo palo a Ismael. Estos dos juegan ya se puede decir que de memoria. Y llegó el quinto tanto que puede ser definitivo para que el Ceutí consiga la victoria en este partido. Ante el Victoria Kent. Está atacando de 5 en superioridad con su portero adelantado. El equipo malagueño y el Ceutí que lo tiene en la mano Manolo. Para conseguir la cuarta victoria de la liga. La cuarta victoria también en casa. Sí, una victoria importante. Hemos visto un partido muy igualado. Y bueno que al final hemos podido distanciarnos un poquito en el marcador. Y bueno tomar con un poquito de más tranquilidad los 2 minutos 10. Todavía evidentemente como siempre decimos no está el partido por terminado. Hay que trabajarlo. Hay que defender. Porque yo creo que ahora el partido hay que ganarlo en defensa. Y cuando tengamos el balón ya que ellos tienen que ir a por todas. Movernos, circular el balón con fluidez, con rapidez. Para que ellos bueno no puedan tener ayudas. Y puedan llegar tarde, hacer alguna falta. O que no puedan llegar y ocurrir lo que ha ocurrido en el quinto gol. Que Sufi se ha podido ir muy bien y ha podido doblar el balón a 6 más él. Para meter el quinto. Ahí protegía la pelota Sufi ante Da Silva. Fue el último en tocar el jugador blanquinegro. Por tanto el saque es de banda para los malagueños. Se ha jugado ya Da Silva con Boli. Presiona Sufi al portero del Victoria Ken. Este que juega con Da Silva. Balón para Gueshous. Sale a por el Chito. Ahora la lleva Vicente Tirapo. Avanza el Ceutí del Victoria Ken. Buen pase ahí. Para Sergio que despuela. Probó. Pero mandando la pelota fuera ante Dani Cabezón. La verdad es que no le quedaba otra que ese remate. Pero de dirección estuvo solo regular. Se marchó fuera. Afortunadamente para la Unión África Ceutí. Ahí Da Silva con Sufi. La pelota para Sufi de nuevo en el envío de Dani Aranda. La recupera Gueshous para el Victoria Ken. El zapatazo de Gueshous que tocó. Chito es saque de banda. Queda un minuto 26. La victoria más cerquita de la Unión África Ceutí. Sacó Gueshous. Balón para Bolli. Vicente. Da Silva. La estrella en Chito. Buena defensa. Pues ha tocado ahí alguien del Victoria. 4 a 4 después de lanzar. La otra hora ha sido al final. Pues ahora corta ahí Vicente. El balón que se marcha fuera. La izquierda de Dani Cabezón. Un minuto 17. Empieza a bajar los brazos el Victoria Kent. Balón para Dani Aranda. La protegente Gueshous la pierde. Sin embargo el cordobés. Gueshous. Para Bolli. Vicente. Bolli. Vicente. A puerta. Al palo. Y al final Sergio la manda fuera. Al palo Vicente. Y ahora Bolli que la atrapa. Sale ya el portero del Victoria Kent. Por detrás venía Ismael queriendo robar. Bolli. Va al suelo. Ismael para Sufi. No hay portero. Sigue Sufi. No hay portero. Va a marcar. Ahí va Sufi. Gol. De Sufi. Ahora sigue el 6 a 3. Sentencia ya el partido Manolo. La Unión África Ceutí. Solo quedan 46 segundos y medio. Sí. Ya con lo que queda con esa periódica de balón por parte del portero de Laurín. Ya creo que hemos podido sentenciar a falta de 46 segundos el partido. Al final hemos resuelto un partido más cómodo de lo que a principio, bueno, lo que llevábamos de partido. Y por lo que habíamos visto parecía que se iba a tener. Ya que Laurín ha puesto muchísimas dificultades al conjunto caballo. Ellos reclamaban posible falta. Dejaron seguir los árbitros. Ahora manda la pelota al techo. Dani Cabezón. Quedan 37 segundos y 6 décimas. Sacará de banda, por tanto, el Victoria Kent. La pelota de Da Silva para Bolli. El partido ya sentenciado con este marcador que va a ser hasta cómodo al final para la Unión África Ceutí. Aunque el partido no lo ha sido en absoluto. Dani Aranda con Ismael. Va a sacar Vicente de banda. Lo hace ya para Bolli. Bolli corta a Sufi. Puede haber uno más. Va a marcar. Va a marcar Ismael. Nuevo gol. Marca Ismael. Marca el jugador unionista el 7 a 3. El Ceutí que al final, como decimos, va a conseguir una victoria mucho más holgada de lo que ha indicado el partido Manolo. Con este 7 a 3, Ismael a 19 segundos. Deja esto ya más resuelto si no lo estaba. Sí, es lo que ya hemos comentado. La jugada de porteros jugadores. Un arma de doble filo. En esta ocasión le ha salido mal al conjunto del Victoria Kent. Y de ahí, bueno, la diferencia en el marcador. Y ya no se va a jugar más. Van a correr estos segundos, últimos segundos del partido aquí en el Guillermo Molina. Con este 7 a 3 y los jugadores saludándose deportivamente. Algunos de ellos se conocen ya de muchos enfrentamientos como Bolli. Que se saludaba ahí cariñosamente con los más veteranos del Ceutí, como Sufi, como Ismael. Ahora también con Dani Cabezón, el portero caballa. Mucha deportividad durante todo el encuentro. También al final del mismo. Final del partido y cuarta victoria que consigue en casa. En otros tantos partidos el Ceutí. La pena es que el equipo está fallando fuera. También tres salidas, tres derrotas. Y esto hay que cortarlo ya de raíz. Y serán elegidos donde tenga la primera oportunidad de sumar por fin. Y ojalá que sean los tres puntos la Unión África Ceutí. Porque es lo que necesita si quiere seguir pensando en el objetivo inicial en esta pretemporada. Que es luchar por el primer puesto. Y por tanto por el ascenso de categoría. Bueno Manolo, lo estaba yo diciendo. Quien vea el marcador puede pensar que el partido ha sido más tranquilo de lo que realmente ha sido para la Unión África Ceutí. Ha opuesto mucha resistencia. Lo ha complicado bastante el Victoria Kemp. Sin duda alguna. Yo creo que toda la tónica del partido en su totalidad ha sido un partido muy guarado. Quizás después por esa jugada de portero-jugador. Porque ya sabemos que a veces te sales bien y otra vez mal en esta ocasión. Pues a la Victoria Kemp no le ha salido todo lo bien que a su entrenador le gustaría. Y bueno, yo creo que ha sido demasiado abultada la diferencia por lo que hemos visto en la pista. El City este año quizás no está teniendo todavía el nivel que se le requiere a este equipo. Esperemos que pueda vencer también en la semana que viene en su visita al elegido. Y bueno, después también creo que su visita viene aquí el Infantes. Y vamos a Badajoz. Efectivamente, lo que hemos comentado. Tener dos victorias más, tener tres victorias consecutivas que le va a dar mucha moral a los jugadores para poder afrontar ese partido importante. Manolo, gracias como siempre. Hasta la próxima. Gracias. Pues aquí lo dejamos en Club Deportivo Fin de Semana. En el Club Deportivo Semanal, el de los lunes, pueden ver los mejores momentos de este partido que acabamos de vivir. También con los protagonistas y del resto de la jornada para nuestros distintos representantes en categoría nacional. Como siempre, gracias por estar ahí. Nos da el saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!